La identidad es un derecho que define la singularidad de una persona, pero también le asegura pertenecer a una raíz cultural determinada. De esta forma, la importancia que tiene este concepto le permitió ser considerado e incluido también en la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada por la ONU en el año 1989. El Poder Judicial de Chile presenta... ¡No es menos veredos! Hoy veremos el artículo 8. Artículo 8. El derecho a la protección de tu identidad. Todos los países deben respetar quiénes somos y ayudarnos a mantener nuestro nombre, apellido, nacionalidad y la relación con nuestros papás. Si es que no nos dejaran ser quiénes somos, como por ejemplo, nos dieran una nacionalidad que no corresponde, nuestro país debe protegernos y ayudarnos a recuperarla lo más rápido que sea. Ese fue el artículo 8. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos.